¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Mario Picrosex! Hoy... Nivel 2 entero Yo creo que ya esto se está pasando un poquito No es que sea muy fácil Pero al menos lo estamos intentando aunque sea por las mínimas Al menos yo lo intento Por eso se me conoce por ser muy insistente en la vida Yo sé que la gente no opina bien de mí Porque al fin y al cabo me ha llevado a problemas Ajá Uy, ya quedó mejor Muy bien La cosa está muy mal La mínima se va a toda la porra Y lo peor es que esta vez no me estoy fijando en las líneas que están obvias Hay muchas líneas obvias Si fuera por mí Yo ya no veo nada serio Todos los quebraderos de cabeza estos años Me he dejado caos Eh, vale Bien, primer puzzle de hoy Ay, me he demorado bastante ya Estuve durmiendo mucho tiempo En especial con un... Con una mariquita Que nace el primer puzzle Que sea Igualamos las circunstancias Por ahora bien Recordad que los dibujos son simétricos Con estos años Con estos años jugando medio juego No aprende mucho Es igual Que con años de ver concursos Se puede llegar a mucho En ellos ¡Perfecto! Lo hemos logrado Lo hemos logrado La balanza Tercer puzzle Perfecto Hasta ahora Tenemos que empezar siempre igual Es más, una vez le pedí Al universo A mi... A mi jefe teórico Murphy Que me dejara vivir un día Que no... Que el vídeo fuera perfecto Porque la respuesta No Que la vas a liar Tío Sí Uno tiene que lijarla a veces Ere програмma Éxito Esas son las cifras Teóllal ¿Qué es? Esta sea Un movimiento en falso Chao Sería Yo no estoy para chavos Sobre todo después de Anoche Estaba grabando el nuevo Mi nuevo gameplay De Pokémon Game over, tíos, game over Tenemos que repetir, ya sabéis yo No soy de repeticiones Nunca fui, nunca sé Sí Vale, aquí sí Vale Ya recuerda la pericia Ya vamos a perder Tío Tío, tío Que no hagas pío pío Que bueno Vale, vamos a ver Aquí La paja de la cabeza Hacia abajo Coloca un hueco Cuatro acá Venga, te quede poco, tío Queda alguna pieza, sí Queda alguna Aquí Bien Cinco minutos Seis cincuenta y dos segundos Que me han sobrado Otro pato Estoy harto de pato Porque yo prefiero ganso Hasta que acabe la partida Del pato pato Vale Vale Ahí voy Ahí voy Bastante bien Hasta ahora No la hemos liado Ok 11 A ver Cada vez que tengo Una situación como esta Me dan ganas de pensar Pero ahora Pienso Creo que lo estoy haciendo Perfecto Pero tampoco se puede cantar Victoria Hasta el último segundo Olé Lo he hecho Perfecto Dos minutos Que me ha costado Pero que va a dar Que queréis que os diga Al fin y al cabo Cuando uno sabe Disfrutar sus puzzles Se alegra Por ejemplo Este me alegra Porque tiene una fila entera O sea O sea Que le di mal ¿Vale? Ah, siempre hay una Sobre todo este venda no es muy De fallos Vale, menos mal que cuando uno aprende normas, las tiene claras, siempre en su cabeza Y eso que, últimamente estoy intentando aprender más de lo que yo querría De lo que debería uno a ver actualmente pensar Por ejemplo, aprender juegos de cartas Pero por ahora, lo que vale la pena es que ya tenemos Seis hechos Y nos quedan dos más hoy Y ahora vamos a poner más de algo muy difícil Que es sinónimo habitual de Mundo loco Y que no le estoy dando a ese Recuerden que los cuadrados son Una base en la vida Ah, no No confundáis que el jefe lo puzzle Parece tan fáciles, pero Bueno, aquí está la corona A ver a quien rey se la regaló Eso le ganaría cualquier rey Pero dice que no los reyes no llevan corona Es una realidad Porque es que como Yo, como vivo en un país De reyes Reyes rectos Que además Me alegra Es que se ve ahora que ya la corona No significa nada Que de como Ya no se ven reyes con corona Ni nada Así que el regalito No sé Vale Dejémonos Dejura Ya os lo dije Pensar mucho Duele Vale Hasta ahora vamos a ver Listo Hemos acabado hoy todos los puzzles de este nivel En el próximo episodio Tres enteros Tres enteros